Damas y caballeros, el espectáculo más grande del mundo ¡Ya llegó la santísima verga! El padre padrino de los clanes rapados y los pelos bien parados ¡Síndrome! ¡Uno, tres, ¡sá! ¡Cantando a las alturas de los bailones! Cierran los nubes y se acercan al sol Regresando enviativos, tirando el infinito La carencia de la lucha, al mundo sufrido Se luchan contra las bellas, aplican la justicia Volviendo por elante, no vio con atroz La guerra se ha filado, ya prestas al ataque Esperen el momento para el clave nación ¡Vuelen, vuelen, manigrantes! ¡A pelearé por la razón! ¡No es vergüenza que el bandido se enroba de ladrón! ¡Vuelen, vuelen, manigrantes! ¡Y no dejen de pelear! ¡Vuelen, vuelen, manigrantes! ¡Y no dejen de pelear! ¡Vuelen, vuelen, manigrantes! ¡Vuelen, vuelen, manigrantes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!